¡Suscríbete! 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 Claro que no, esta es una lucha Que se gana de diferente manera Si, por encima del parabrisas tiene que ganar Esta lucha, creo que el bigote Acaba de ser muy serio con estas reglas Y el mismo streamfly Parece que tiene que cuidar bien esos de Parabrisas porque ya están Algunos ya rotos, destrozados Creo que vamos a ver que va a suceder Targon, un luchador que lo vimos en su momento en la arena Jalisco Lo vimos en la arena Roberto Paz Ha pasado por muchos momentos Pues de luchas y también de cabelleras Con máscara contra máscara Pero vamos a ver como lo trata de elevar Lo trata de elevar muy bien El mismo streamfly está buscando una lámpara Creo que está muy pegada a las cuerdas Ahora si está subiendo el nivel La alta tensión Y ahí estamos viendo como la está tomando Está tomando la ventaja en esta lucha Ahora si le va a venir Esa buena tapatía Lo estoy viendo, lo analizo Ahí se está preparando Está preparando la tapatía y el impulso hacia atrás Como ha perfeccionado Esa tapatía, muy bien Mira lo malo que acaba de hacer Ya estamos viendo perfecta tapatía que le acaba de aplicar Ahí estamos viendo como le está metiendo los mejores castigos Streamfly Streamfly, perdón Porque recordemos que esta lucha se gana de diferentes maneras Sin embargo Quiere debilitar al oponente Quiere tomarlo Ya muy cansado Y recordar a todos los aficionados Que asistan a nuestro canal de YouTube En Lucha Libre S.L.11 Que porque próximamente tendremos membresía Ahora si Membresía próximamente Estense muy al pendiente Porque se va a venir Continuo totalmente exclusivo Totalmente exclusivo En la plataforma de YouTube Si creo que si Asistan a nuestro contenido exclusivo Por parte de la membresía que tenemos en YouTube Inmediatamente Vamos a ver como Targon Va a tratar de volar Acaba de lanzar Al mismo Streamfly Y va a volar Va a volar Al mismo Targon Y va a volar Viene Se está preparando Va hacia las mismas cuerdas Está tomando un impulso Viene que viene Y ve nomás Como acaba de ser Impactado con esa silla Ahora si que lo dejó Viendo pajaritos Viendo estrellitas José Anes Lo está bajando Del cuadrilátero Está tomando control Ventaja de esta lucha Con tremendo golpe Que le acaba de aplicar Ahí en toda la cabeza Oye cuidadito Uno de los aficionados Acaba de oír Del nuevo Streamfly Parece que está un poquito Desquiciado El Streamfly Ahora si Hemos visto como Se ha andado con todo El nuevo Streamfly Targon Y lo que viene En la lucha Superestelar Delirio en contra De Aerostril Lucha por el campeonato Del estado de Jalisco Y le estrella duramente La cabeza del Streamfly Al mismo Targon Lo acaba de sacar de órbita José Anes Estamos viendo claramente Como después de lo acontecido Quiere tomar un poco de aire Como que se quiere levantarse Sin embargo El mismo referee Les está contando Esta lucha Tiene que continuar Esto no se puede acabar así Oye oye Mira lo más Lo que está haciendo Lo va a llevar hacia ahí Dolorosamente Lo va a castigar Con esa silla Con esa camita Ahí Cuidado Cuidado Tremenda camita Que le acaba de dar Ahí estamos viendo Como se está retorciendo Del dolor Está tomando un poco De aire No le queda de otra Sin embargo Estamos viendo Como Targon Está en una situación Bastante complicada Después de los golpes Después de los castigos Que le ha dado Streamfly Creo que si Regresan a Coelatero Vemos a ver Que va a pasar Entre el mismo Streamfly Y el mismo Targon Y recordarles Que pues asisten A nuestro canal De Lucha Libre Slega 11 Porque tenemos Contenido totalmente Exclusivo De todas las arenas Que están en Guadajara La Esperanza La Villa Arena Roberto Paz Arena Guadajara Arena Arturo Nasi Arena Jalisco Diferentes arenas En Lucha Libre Slega 11 En Youtube Tenemos contenido De todas las arenas De todo lo que Está pasando En la semana De Lucha Libre Así es Y recordar Compartan Por favor Dejen su like Y recuerden Que aquí en Lucha Libre Slega 11 Se encuentran Con lo mejor De lo mejor De Guadajara En sus alrededores Ahí estamos viendo Como está respondiendo El mismo Targon Está tomando este balance Quiere llevarlo ¡Oye! ¡Uy! Como lo acaba de engañar Lo quiere llevar Con este semibombazo Sin embargo Lo está llevando Con este estilo De casita Le está diciendo Que no se puede dar Ese conteo Porque Hay que recordar Juzanias Una vez más Y no me canso De decirlo Esta lucha Se gana Totalmente diferente A lo que uno Acostumbra Si creo que si Se gana totalmente diferente Esa patada de cabrito Que acaba de llevar El mismo Streamfly Inmediatamente Busca ese salto Ahí lo lleva Con esa valiente Hace el mismo castigo De Entre Melona El Streamfly Busca ahora si El conteo 3 El bigote le dice No tiene que ser Arriba Del mismo parabrisas Creo que alta Intensión que estamos viendo Me declaro fan Del mismo Streamfly De los hermanos Marrecio de Jalisco Cuidado Juzanias Porque al parecer Estos dos hombres No han entendido Las reglas De esta misma lucha No han entendido Como se lleva A estos movimientos Como poder ganar Pero espera Oye que pasa Uno de los second Uno de los second Ahora si que iba a ser Agredido Por parte de Streamfly Ve como lo acaba de detener Como si fuera una espada Ahí estamos viendo Claramente La fuerza Que están imponiendo Los dos hombres El choque de cabezas Que resistencia Están poniendo Estos hombres Creo que están poniendo Alma Sudor Y lágrimas En esta lucha Vamos a ver Que va a pasar Que va a suceder Entre el mismo Targon Y a Streamfly Que están poniendo Pues el 100% De esta lucha Y hay una socaventada Todos que nos están viendo Pues este Insomnio de lucha libre Arena Verdugo Nazi Transmitiendo en vivo Rumbo Al aniversario Número 7 A la verdugomanía Que tiene preparado Pirata Morgan Está llegando aquí A la arena Verdugo Nazi Y oye Cuidadito Ve como la acaba de sepultar En el centro del cuadrilátero Lo está preparando Le dice Cuidado Le acaba de poner Esa lámpara Y se la acaba de impactar Le acaba de tronar Esa lámpara En toda la espalda Esos cristales Corriendo por el cuerpo Del mismo Targon Esa palanca Que le está aplicando Brutalmente Le está preguntando Al parecer Si se rinde o no se rinde Incluso estamos viendo Como claramente Le está pidiendo Que lo suelte Oye oye Parece que se quiere rendir Parece que Aquí el mismo Extremefly Acaba de poner Las condiciones De esta lucha Pero vamos a ver Que va a pasar En lo siguiente De lo que vamos a suceder Pero está tratando De traer la lámpara Tremenda patada de cabrito Ahí lo lleva inmediatamente A Targon Lo trata de cargar Y ahora si Lo va a elevar Ahí hacia el Tremendo estilo De bomberos Que le acaba de llevar Y lo está preparando Al parecer Después de lo acontecido Está tomando la ventaja En esta lucha Estamos viendo Como está intentando Tomar Esa altura Sin embargo Extremefly Le acaba de quitar El aliento Le acaba de quitar Los sueños Estamos viendo Como una vez más Extremefly Se está recuperando Vemos como lo está llevando Lo quiere llevar Con suplex alemán No se deja El mismo Targon Esa buena respuesta Lo impulsa Hacia las cuerdas Lo levanta Bombazo directo Con esa lámpara Los vidrios Una vez más Acaban de salir volando Totalmente destruidos Impresionante Lo que acaba de hacer El impulso Hacia la lona Ahora si Targon Está a punto Está a punto De tratarse De llevar Ese campeonato El hombre Está poniendo Pues al 100% De lucha libre Pero vamos a ver Que va a pasar Parece que se encuentra En lo más peligroso En la cima De ese esquinero Vamos a ver Que va a suceder Que es lo que sucederá No lo sabemos José Daniels Ahora estamos viendo Como Extremefly Está tomando la altura Está casi Casi como si Le estuviera pisando Y ahí estamos viendo Claramente Como la lámpara La acaba de utilizar A su favor La acaba de impactar La acaba de quebrar Ahí en la espalda Una vez más Del mismo Targon Creo que si Vamos a ver Que va a pasar Acaba de llevarlo Ya con ese enganche De esa lona Inmediatamente Trata de presionar Palanca Palanca Del mismo Extremefly Hacia el mismo Targon Presiona duramente Creo que ahora si Está muy lejos De la victoria El mismo Targon Pero parece Muy lejos Que no Claro, claro Está poniendo resistencia José Daniels Ahí estamos viendo Claramente como Después del acontecido Se está levantando Una vez más Targon No tenemos Alguna respuesta El Second Está defendiendo Al mismo Targon Camarógrafo Se vuelve loco Está persiguiendo Las acciones El mismo Aster Está loco El mismo Second Se le puso Al mismo Extremefly Por momentos anteriores Pero vamos a ver Que va a pasar Lo lleva ahí Inmediatamente De costa a costa De esquina a esquina El mismo Extremefly Lo lleva con ese lazo El mismo Targon Lo está tratando de llevar Una vez más De esquina a esquina De costa a costa Al mismo Targon Pero el mismo Extremefly Va a preparar Esa lámpara Está tratando de llevar A otro nivel Creo que ahora sí El nivel Está subiendo Algo Sangrentamente Y se acaba de comer La misma lámpara Lo dejaron Pues mareado Del golpe Y ahora sí Uno, dos Y parece que le está Diciendo al bigote Tiene que ser Por encima Del parabrisas No cabe la duda De que no entiende Targon No está entendiendo Ni uno del otro José Daniels Al parecer No entiende la manera Tan solo les interesa Oye Ve nomás Que nadie Que nadie Que nadie Destrói Que le acaba De aplicar Tan solo Les interesa Que su oponente Este sufriendo El sudor de gota Grande Oye Targon No comprende Las reglas De esta lucha Creo que Le hace falta A los parabrisas Creo que Los parabrisas Tienen que ser Por encima Pues de todo Creo que el parabrisas Tiene que estar Abajo del mismo luchador Y así es como Se llama la victoria Pero No entiende Las reglas El mismo Targon Y el mismo Extremefly Tampoco Creo que Han quedado Totalmente sudando El sudor de gota Muy cansados Muy lastimados Vamos a ver Que va a pasar Tanta emoción Que se está viviendo En esta lucha La emoción Está consumiendo A los mismos Aficionados Ahora estamos viendo Como lo está tomando Para pasarlo Esquina a esquina Esa respuesta concreta Ahora si que viene Rápidamente Lo está tomando Lo está llevando Hacia el mismo esquinero Extremefly Camina al centro Del cuadrilátero Se regresa Lo está viendo Lo recibe con esa potada Lo está cargando Como si fuera El mismo títere Niño alcuna Y ahí estamos viendo Como Lo está posicionando Directamente Le dice Que se tiene que levantar Esta lucha Así no se gana Y creo que así Claramente Le acaban de decir Por segunda vez O quinta vez Al mismo Extremefly Que la lucha Se tiene que ganar Arriba del mismo Para brisas Creo que ahora Si están sudando El sudor de gota Cantan lámparas Que se han quebrado Estos hombres Y la tensión Es muy fuerte Y a donde va Extremefly Creo que ahora si Se ha perdido Totalmente la tensión Asteros Le da un poquito De aliento De palabras Al mismo Targon Animaciones Y acaba de subir Pues inmediatamente Ahora si Pues ese de parabrisas Adentro De gota El mismo Extremefly Está buscando Abajo Del gota Creo que no ha Encontrado Nada 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 Él estaba buscando Algo Algo Para impresionar A su oponente Al mismo Targon Sin embargo No encontró Absolutamente Nada La lucha Tiene que continuar Está tomando Una de esas lámparas Ahí estamos viendo Ese choque brutal Entre cabezas Dejando en claro Con esa lámpara Totalmente tronada Y ahora si Una vez más Está tomando Esa silla Porque las acciones Van a continuar Ahora si Las acciones Van a continuar Tanta Atención Que hemos visto Estaba buscando Una silla Todas las sillas Están totalmente Rotas Creo que hay Tanto castigo Que han Desechado Esas sillas Creo que Ahora si Vamos a ver Pues cual va a ser El final Está pretendiendo Poner Pues esa Parabrisas Como que si fuera Una mesa Está tratando De poner Pues la misma trampa Para el mismo Targon Esperemos que no exista El karma Y Extremefly Vaya a caer Encima de ese Parabrisas No soy dios No soy mía marín La diosa Pues de las cartas Pero vamos inmediatamente Que va a pasar El Extremefly Lo lleva Inmediatamente Con esa hot sleep Vemos el impacto Que le acaba de dar Joss Daniels Se está recuperando Después del acontecido Está tomando un poco De aire El Extremefly Ahora si que estamos Viendo como la cama De la muerte Está totalmente lista Totalmente preparada Quien será El que va a ser Sepultado Ante esta cama De la muerte Y ahora si Lo va a llevar Oye Cuidado Cuidado Se lo acaba de quitar Justo a tiempo Ve nomás Como se está posicionando Liste Targon Eso no Yo no puedo perder así Inmediatamente Y lo trata de llevar El mismo Targon Toda la ventaja Tremenda Patada de cabrito Lo cabe conectar Con esa patada El mismo Targon Ahora si está posicionado Ahora si está posicionado Y lo va a llevar Tremendo Tremendo lazo Que lo acaban De llevar ahí A la celulona Y ahí al impacto Una vez más Se está preparando El mismo bigote Le está diciendo Que esta lucha Si no se gana Ahora si que Estoy totalmente Disgustado Juzanes Como tan solo Una y otra vez Les dice el bigote Pero ellos no entienden Creo que si Creo que no han entendido Las reglas Y lo sigamos comentando Aquí a través de Lucha Libre Se le ponen Ayudas a comentar Y a comentar Algunas palabras Aquí dice Nada más Sofía Sovieja García Dice Amo la lucha extrema Y Targon Sigue siendo el mejor Aquí en la arena Verdugo Y a ver También hay que pasar Directamente Hacia los comentarios Por parte de YouTube Rápidamente También dice aquí Mario Castellano Dice nada así menos Eres el mejor Y ahora si Esperamos verte En la Jalisco Muchísimas gracias Por el comentario Un saludo Un fuerte abrazo Vemos como se está Preparando Al parecer Lo va a culminar Lo va a culminar Ahí lo está llevando Ese suplex Tremendo suplex Que le acaba de aplicar Así es como tan solo Lo está sepultando Número 1 Número 2 Y número 3 Así ha acabado La lucha Sigue siendo Pues el campeón Al mismo Extreme Fly Medio El campeón medio ABN Sigue reteniendo Ese campeonato Y creo que No ha cambiado De cintura Ese campeonato Sigue estando En la cintura Del mismo Extreme Fly Y ahora sí Targo Parece que Una situación Totalmente incómoda Ganó una cabellera Pero hoy No pudo ganar Ese campeonato En lucha extrema De calidad Con alguien Que haya tenido Pues tanta experiencia En Guadalajara Y que han sido remarcados Muy bien Como los demás Marcos de Jalisco Y como la nueva legión Y ahí estamos viendo Como claramente Está defendiendo Me va a José Daniels Estamos viendo Como Bigote Está tomando Ese campeonato En sus manos Para poder Entregárselo Al mismo luchador Que lo defendió Una vez más Y creo que sí Vemos como El Big Extreme Fly Ese campeonato Que ha tenido Durante tanto tiempo En su misma cintura Así lo sigue reteniendo El campeón Medio ABN Y con orgullo Lo sigue aportando Pues en esta arena Verdugo Nazi El campeón En parejas Junto con el mismo Delirio De la arena Guadalajara Y así el público Se lo celebra Estando a entender Que pues el boleto Vale más que Lo que acaban de aventar En ese río No se quedan conformes Ahora sí que desean Dar un poco más No se quedan conformes Con tan solo Comprar el boleto Claro que no Les está gustando Lo que acaban Les gustó Lo que acaban de ver Y así es como Tan solo Los están agradeciendo Con alguna moneda Con algún billete No importa El tamaño que sea Del mismo billete De la moneda Lo que importa Es tan solo Reconocerlos Darles El mismo cariño Que ellos dan Hacia el mismo Deporte y cultura Que es esto Conocido como Lucha libre Creo que sí Lucha libre Que siempre hay vida En nuestros corazones He estado en cada uno De los aficionados Destacados Que pues aman este deporte Que aman el estilo híbrido El estilo de strong style Que aman El llave contra llaveo Que aman la lucha Extrema de calidad Creo que hay público De todo En diferentes modalidades De lucha libre Y creo que Pues ustedes Que son apasionados De la lucha libre Extrema Pues sigan Estos elementos Que pues cada semana Están aquí en Guadalajara Y están dando al 100% Y creo que vamos Inmediatamente a escuchar Al mismo Steamfly Por micrófono Que ya está preparándose Está buscando ese micrófono Y lo está buscando Y bueno Vamos a escuchar Que ya está buscando ese micrófono Que ya está buscando ese micrófono Esto es lucha Esto es lucha Esto es lucha Esto es lucha Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar Lucha libre Vamos a escuchar Nos vemos Demostraste Que a pesar Hemos tenido tanto en el ánimo extremo demostrarte ser cabrón demostrarte ser patalones para enfrentarte a lo mejor que estemos bajando así que muchas gracias espero poder ser patalones el placer es mío enfrentarme a uno de los siglos de la misa extrema como yo te lo dije una vez que era mi hielo y hoy me tocó enfrentarme a mi hielo muchas gracias ¡Esto es lucha! 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 Y vamos inmediatamente a un resumen sobre estas luchas que estuvieron al principio Pues de este evento de Nervo Nassi Inmediatamente como el mismo pequeño rayito golpeaba con ese lazo Pequeño Luki, Yastero también Y también inmediatamente con esas tremendas patadas Ahí inmediatamente Y vamos a ver como chocaban en ese mundo Ahí estamos viendo como próximamente estos jóvenes Las futuras promesas, talentos, zapatillos Estamos viendo como les están echando muchas ganas Y ahí estamos viendo esta lucha Este breve resumen lucha de demostración por parte de estos jóvenes Y vienen con muchas ganas, muchos vuelos que estamos viendo esta noche Muchos vuelos inmediatamente como Payaso Luki venía con ese golpe Y de verdad patadas encascadas Hasta el mismo pat... Aastro también Y tremendo raquetazo que se daban Aastro buscaba ese lazo Diamantito negro no se dejaba Esquivaba el golpe Lo llevaba con ese tremendo raquetazo Diamantito negro Trataba de llevarlo El nivel de Aastro No se dejaba con diamantito negro Tremendo raquetazo también lo daba Y ahora sí Trataba de brincar por encima de las cuerdas Tremendo resorteo entre las cuerdas Brincaba por encima de todo Y lo llevaba con ese enganche a la lona Con ese buen resorte Muy bien, José Ángel Como estamos viendo las acciones Se está preparando Le acaba de quitar el suelo Va hacia las mismas cuerdas Ve como acaba de pasar por encima de él Con esa marometa Se prepara Me recuerda Mois Morales Vamos directamente Ahora sí con esas pinzas Con esas pinzas lo llevaba El payaso Luque El mismo pequeño rayito El campeón De la división Kids Ahí lo llevaba con ese enganche Trataba de volar Diamantito negro Tremendo Oye carambola Que hacía con todos Los que se encontraban abajo Y vean nomás ¿Qué está haciendo con ese tornillo? Vean nomás El estilo de tornillo Acaba de caer Ante la humanidad De estos jóvenes Estamos viendo Cómo le están llevando Con estas acciones Ahora sí Que la preparación La dedicación Que les están dando Es algo prometedor Y esperaremos Ver más de ellos Díganos que así Inmediatamente Trataban de llevar ahí Al final de la lucha Inmediatamente Buscaban los racarnados El diamantito negro Pero vamos a ver Ahora sí Uno, dos y tres Y así acabó la lucha Ahora sí Por estilo de caballo Trataba de presionar Paga su look Al mismo Asterod Y así es como terminaba Este resumen De esta lucha Principal Que vimos en este evento ¿Por qué? Porque me quitaron la máscara Tú Que yo exijo Una regacha La próxima semana Así es de que Si no tienes miedo Aquí está Rayito Ya está Para darles en la madre Y tú Nunca vas a tener Oportunidad Con mi campeonato Porque te falta Pasamos a la siguiente lucha Donde veamos Aglimus en contra El diamante negro Aglimus buscaba Pasarse en cascada Inmediatamente Haciendo un diamante negro Diamante negro Buscaba Temendo simbombas A la lona Ahí estamos viendo Respuesta por parte De diamante negro José Daniel Esos raquetazos Que le está dando Este doble de raquetazos Y continuamos Con estas acciones En este breve video Y este breve resumen Y este breve resumen Un suplex alemán Y así diamante negro Se va a la victoria En esta lucha Ahí estamos viendo Claramente como El diamante negro Como siempre Demostrando la calidad Y pasamos con las secciones Y pasamos con las secciones Vean nomás Como en este resumen Muy bien Ahí estamos viendo Por el mismo perro callejero Unos luchadores que se habían vivido Pues ahí en el parque Hace poco tiempo Hace poco tiempo Hace poco tiempo en este 2022 La linterna verde Pues otro movimiento Si vemos como el mismo perro callejero Lo ha agarrado como estilo de lancha Una vez más con ese enganche Ahora sí que lo está buscando Le acaba de regresar Al favor Con ese segundo enganche Tercer enganche Ahora sí que estos duelos de enganches Se están llevando a cabo Sin embargo Continuamos con las acciones Goldenfly se está preparando Está demostrando la agilidad Velocidad que tiene Hacia el mismo bestia Se está preparando Lo acaba de sacar de órbita Con esas pinzas El mismo bestia roja Se ha sacado de bandera Se habla Golden No se da cuenta Porque a todo lo sucedido Tremendo golpe Que lo acaba de conectar El mismo Black Golden Buscaba a Goldenfly Volar Con ese enganche Se la lona Ve como la acaba de llevar Con ese enganche Los raquetazos Estamos viendo Yaimaya Una luchadora Que tiene prácticamente Poco tiempo En el mundo De la lucha libre Sin embargo Recordar que Los luchadores Duran mucho Mucho tiempo Muchísimo tiempo Entrenando Para poder llegar Hacia este nivel Hacia esta Este nivel Y cultura Que se conoce Como lucha libre Sí creo que sí Veamos como terminaba La primera caída Así es como terminaba La primera caída Así es como Bestia roja El mismo linterna verde Perro callejero Se va en la primera caída Y así iniciamos Con la segunda caída Perro callejero Brincaba por encima De su oponente El mismo Rey Azteca Rey Azteca no se ha dejado Le daba el pase Al mismo perro callejero Buscan enganches De la lona Veamos inmediatamente Como patas en cascada Sacaba en circulación Al perro callejero Va a volar Va a volar Al Rey Azteca Y le ponían sacadillas Le acaban de quitar La misma La misma gravedad José Les está preparando Vemos como Continúan las acciones De esta lucha Abajo del cuadrilátero Perro callejero Va directamente Hacia el mismo Golden Fly Como lo está tomando Llevándolo al público Hacia las mismas gradas Que es lo que trama Este hombre Hacia el mismo Golden Fly Ahora si lo acabamos de ver Como lo acaba de impactar Ese al poste Está tomando Uno de los brazos Le está metiendo presión Como si le quisiera Arrancar el mismo brazo Y veamos la linterna verde Tremendas patadas En cascada Golpeando a Yamaya Suplex alemán De perro callejero Tremendo tope de cabezas Que ponían De traer requetazos De Verduguito Oye Verduguito Recordando Claramente como Este joven Este pequeño Joven Estuvo Ahora si apoyando A su padre Cuando subo a Rayman Contra el mismo Verdugo Nancy Jr Máscara contra máscara Creo que dolorosamente Lo que Rayman Acaba de hacer En ese momento Pero veamos Como perro callejero Y también la linterna verde Se ponía en condición De lucha Golden se ponía En malas condiciones Tremendo lazo Que lo llevaba Golden tomó la ventaja Banquito Hacia el perro callejero Uno Dos Y tres Creo que estaban señalando Ay lo acaba de señalar Pero vamos rápidamente Con los demás Mi ojos Danes preparando Ves si arroja Yemaya Viene Lo acaba de recibir Con esa patada Ahí estamos viendo Como se está llevando Esa plancha Rápidamente continuamos Con este resumen Hacia la tercera caída Empezamos la tercera caída El mismo Rey Azteca Buscaba esa tremenda Pinza hacia la lona Que acaba de llevar Rey Azteca Con ese requetazo Inmediatamente resiste El mismo Linterna Verde No se deja Rey Azteca Claro que no Rey Azteca Unos luchadores Que hemos visto En la arena esperanza Brinca ahora si Que gran movimiento Acaba de hacer Y lo llega con enganche Y así es como Tan solo Lo está sorprendiendo Se viene una vez más Oye Ahora si Que está tan solo Acaba de amagar Acaba de amagar Pataza encascada De Linterna Verde Hacia de Yemaya También para Rey Azteca Bestia Roja Y Rey El mismo Linterna También castigaban Tremendo codificador El perro callejero Saque bandera Y no ves de Roja Hacia Rey Azteca Y engancha esa lona Y ahí estamos viendo Claramente con las acciones Está preparando Tope suicida Directamente a la Interna Verde Golden Fly está llegando Con esas pinzas Vamos Segundo vuelo Que estamos viendo Tope, tope con hilo Ahí estamos viendo Verduguito Como se acaba de salir Desde el esquinero Desde la punta De lo más alto Yemaya Que le está sorprendiendo Con ese estilo de casita Se está viniendo Rápidamente Como ahora Si lo acaba de amagar Lo está tomando Uno, dos Dice tres Ya lo están viendo Impresionante Lo que va a hacer En esa tercera caída Recordar Vamos inmediatamente A escuchar A Estrella Explosiva Que va a tener Algunas palabras Que agregar No se creen Sin sugerente Es el próximo Bienvenido A ver Bienvenidos A ver A ver mucho que dices que va a venir el mejor luchador del mundo, con todo respeto, está bien. Eso quiere decir que se supone que su hija será la mejor luchadora, ¿no? Eso quiere decir que ella necesita una contrincante de su nivel. Y creo que yo estoy a nivel de ella, de Lolita, y de cualquiera que traigas a esta arena. Así que no lo diga. Y dice el público, que estén desplejidas. Venga contra Lolita y contra Morrigan, porque no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Contra Morrigan, pues entonces así será. ¿Qué dice, gente? Así que bueno, le estás oyendo, ya no lo estás pillando, le estás pillando la gente, la verdugo nazi, y si a ellos no les gustes, pues vienes pocos pantalones, cabrón. Estrella, 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 Estrella. Muy bien, muy bien. Estaba el 18 de septiembre, aquí en tu casa de la Nueva York, así. Morgana y Lolita. Morgana y Lolita, apriétatelo. Morgana y Lolita. Son, son las mejores del mundo, son las mejores del mundo, son las mejores del mundo. Así que te va a costar el trabajo, y espero que lo demuestres aquí, en este fin. ¡Es la lluvia! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! El 18 de septiembre, aquí peguen entonces, Morgana y Lolita, en contra de Estrella Extensiva. Y en nuestro servicio, ¿qué te parece? A ver si te muestra nada. ¡Es ella, no hay fincha! Va, me parece, como el quiera, el vino a Perú, a la vez juntas, aquí, esta explosiva, tiene para eso, no, si, Manuel. A veces se va a tener, y se va a tener, aquí, en su casa, vamos a ver, aquí, en su casa, vamos a ver, aquí, en su casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pablo Romero. El mismo Delirio. Así es. Pablo Romero. Histeria 2.0. Que en paz descanse. Y ahora sí que va continuando con esta lucha. Me voy a José. Daniels. Estamos viendo cómo Delirio está paseando por los pasillos de la arena. Al mismo AeroStream. Está tomando una de tantas sillas que se encuentran ahí. Que están muy desfiguradas después de luchas pasadas. Está tomando dos. ¿Por qué no? Pues no se acaba con la inquietud de llevarse una. Se lleva dos. Se llevan dos. Y vemos inmediatamente. Ahora sí. Cómo le sigue estrellando esa silla. Es un Delirio. Al mismo AeroStream. Se encuentra en malas condiciones. El mismo AeroStream. Y creo que ahora sí. Pues el mismo Aglemus está metiendo su cuchara. Así es. Solo estamos viendo a Aglemus que está. Después de la lucha que estuvo participando contra el mismo Diamante Negro. Estamos viendo ahí metiendo sillas. Metiendo cualquier objeto que sea punzante e insoportable. Para estos luchadores. Para llevar esta lucha extrema de calidad. Ahí estamos viendo cómo lo recibe con esta tacleada. Ese lazo. Esa Filomena directamente. Lo está tomando con ese estilo de bomberos. Una vez más después de lo acontecido. Ese nomás. Lo está sepultando. Ante esa. Cama de sillas. Lo está llevando al centro del cuadrilátero. Esa montaña de sillas. Que ahí de ahí tan solo inicia el conteo. Pero nada. Impresionante los castigos que acabamos de ver. Vamos a ver qué va a pasar. Creo que el mismo AeroStream está reclamando. Referee. Un Aglemus que está tratando de ingresar muchas cosas. El mismo Delirio ahora sí. Cabezazo que le acaba duramente. Hasta acá sonó. Pero el nuevo AeroStream toma la ventaja. Toma vuelo. Toma la inspiración. Tremendo balance de lucha. Creo que no pudo llevar. Delirio dice que no. Inmediatamente. Lo va a llevar. Oye. Y lo llevó ahí. Lo acaba de sepultar ante ese pilar de sillas. Ese. Ese conjunto de sillas. José Daniels. Inicia el control rápidamente. Pero nada. Esta lucha apenas está iniciando. Apenas está preparando. Viene lo bueno. Bueno. Estamos viendo como después de todas esas sillas que acaban de subir. Opta por tomar ese alambre de púa. Se acaba de quitar la playera del Lirio. Ahora sí. Se está poniendo serio. Me recordó como un buen luchador. Como un buen luchador que tan solo lo hace al momento de que viene lo bueno con el mismo Rayman. Que se quita esos tirantes cuando está totalmente serio para los golpes. Oye. Vamos a ver inmediatamente como el nuevo Aeroxtreme brinca por encima. Se ha clavado a las mismas. Pues ahora sí. El nuevo del Lirio se ha clavado. Pues ese alambrado que tiene debajo de su cuerpo. Pero el nuevo de Aeroxtreme no le importa. Y oye. Se acaba de seguir con el karma. Esa tremenda equivocación que se acaba de dar. Ahora sí que le quita ese alambre de púas. José Daniel se está preparando. Lo está tomando. Lo sujeta a la misma cabeza. Y ahora sí que lo está tomando para llevarlo con ese suplex alemán. Ve nomás. Como lo acaba de llevar. Lo está engañando. Ahora sí que fue un pequeño sacrificio. Sin embargo. Fue suficiente para también doblegar a su contrincante el mismo delirio. Oye. Tremendo dolor que han recibido en esta lucha. Creo que la revancha que vimos. Estamos viendo esta revancha. Después lo sucedió en la arena Guajara. Hemos visto que la semana pasada se enfrentó en la arena Verdugo Nazi. Delirio en contra de Aeroxtreme. Y vemos ahora sí que quién sigue siendo campeón si el mismo Aeroxtreme. Aeroxtreme. Y suena los raquetazos. Toma y daca. Toma y daca. El modo delirio está tratando de poner el nivel también del raquetazo. Tremendo machetazo que le acaba de dar delirio. Y el modo Aeroxtreme está calentando pues el volumen de esta lucha. Le también le suelta otro raquetazo. Ahí estamos viendo cómo le está regresando los raquetazos. Delirio se lo está regresando. Le recibe un poco de su propia medicina. Ahora sí a los impactos directamente hacia el mismo rostro. Estamos viendo cómo el mismo delirio le aplica con torniquete. Lo está tomando. Ve nomás. Me ven José Daniels. Le está aplicando con ese castigo brutalmente. Le dice que si se rinde no se rinde. Bigote está entusiasmado. Le dice si no. Dime. Dame una respuesta. Yo creo que no vale una respuesta. Creo que vamos a ver qué va a pasar. Tremendo patada. Ambos se están castigando. Ya estamos viendo cómo estos dos hombres se quedan ahí en la lona. Inicia el conteo 1, 2, nada. Estamos viendo un Aerostream que está portando esas mallas con el logo de NGLL. Me recuerda una etapa del 2022. Una etapa bastante oscura entre guerra de empresas. Sí, entre guerra de empresas. Aquella empresa que tuvimos en el Nacional T. Casate en contra de NGLL. Y creo que aquí ha comenzado a inventar todas las fugas o esas pinis que donde se van a encajar. Vamos a ver qué va a pasar. Aquí mientan esos botes de lámina que tienen esos picos que son muy filosos. Sí, sí, sí. El mismo aluminio muy afilado. Daniels se está preparando. Lo quiso levantar. El mismo delirio. Ay, lo está sepultando. Lo está llevando hacia las cuerdas. Oye, ¿y lo va a llevar? ¡Oye, no! ¡No! ¡Qué castigo! Acaba de recibir el nuevo delirio con su mismo lugar. Y creo que también hace lo mismo con Aerostream. Ve nomás con la brutalidad que lo está llevando hasta la lona. José Daniels. El impacto que le acaba de dar. Y se está preparando. Se quedan totalmente adoloridos después del acontecido. Después de los golpes que se acaban de dar. Y ahora sí. El primero que se acaba de levantar es el mismo delirio. Está tomando esos palillos chinos. Ya me imagino lo que va a hacer. Creo que sí. Ahora sí está buscando. Ahora sí. Como suponente castigarlo. Ha recibido tanto estos hombres que se odian. No amor. Si no. Odio. Limpio. Creo que ahora sí. Vamos a ver que un campeonato es el que toma la ventaja. Oye. Aquí le está metiendo su cuchara. Acaba de poner eso. Y no lo va a llevar ahí. Ve. Como le acaba de responder. Con ese impacto brutalmente José Daniels. Se está preparando. Número uno. Número dos. Y nada. Porque fue el mismo bigote. Se acaba de entretener. Como tan solo le acaba de dar esos palillos en la frente. Como si fuera Penacho Moctezuma. Ahí estamos viendo la respuesta. Oye. Se le acaba de entregar. Esas patadas voladas. Y hay directamente los palillos en el pecho. Impresionante como ha lanzado esas patadas. Hacia el mismo estómago de Aerostream. En un delirio sudando sudor de gota. Busca el conteo. Y inmediatamente. Ahora sí. Limpio primero el bigote. Y vamos a ver. Uno. Dos. Y nada. Se resiste el conteo. Bigote. Parece que está limpiándose las manos. Enchale crema de Pamolive. No sé. Algo bigotes. Pero vamos a ver inmediatamente que va a suceder. Al seguimiento delirio Aerostream. Que está calentado mucho la lucha. Sudando el sudor de gota. Delirio está buscando algo más. Se pregunta que tengo que hacer. Una lucha muy difícil que han tenido. Será que delirio viene al 100% de buscar la oportunidad de ese campeonato de Estadio de Jalisco. Recordar que delirio tuvo el campeonato ABN extremo de la ADN Verdugo Nazi. También ya ha tenido el campeonato de HHC de Guanato Jerco Cruz. Y ahora busca la oportunidad para ese campeonato. Que es el campeonato extremo de Jalisco. Solamente existen tres campeonatos. Solo tres. Extremos aquí en Jalisco. El ABN extremo. El HHC extremo. Que es Guanato Jerco Cruz. Y también el campeonato del Estadio de Jalisco extremo. Solamente existen tres. Si hay alguno más. Comentan aquí si existe otro extremo. Otro campeonato extremo aquí en Jalisco. Y ayudanos a compartir. A dejar su like. Y también conforme a lo que dice mi compañero José Daniel. Puede ser que haya algún campeonato que ni siquiera nosotros conocemos. Sí, claro que sí. Ahora sí lo ha lanzado. Se ha encajado esas tremendas púas en la espalda. En mi parte yo considero a Delirio. Pues campeón de dos campeonatos. El ABN extremo. Y el HHC. Si ganara en esta oportunidad por el campeonato extremo de Jalisco. Serían los tres campeonatos. El único hombre que ha tenido los tres campeonatos en su cintura. Vamos a ver si es cierto José Daniel. Vamos a ver si realmente en esta noche. Se va a llevar esos campeonatos. Ahora sí va a llevar con esta colección. Como si fueran las piedras del infinito. José Daniel. Se está preparando el mismo Aerostream. Y también en esta lucha que hemos visto un poco de todo. Me está recordando. Como en la arena Guadajara se llevó a cabo el evento Rancho de Texas. Creo que sí aquella lucha de Rancho de Texas. Que vivimos entre estos dos hombres. Vemos como se están tocando las campanas. Tintan, tintan. Y parece que ahora sí han tocado el cofre en la cabeza. Le han dolido duramente. Claro que sí. Con estos impactos. Ahora sí que se quedaron fijamente. Sin embargo. El mismo delirio está tomando las lámparas. Como si fuera Bad. Con ese impacto. Con esa patada de caballito. Ahora sí que le está acomodando las lámparas en los mismos tirantes. Se está preparando. Lo está condenando. A Tomás Asilla. El impacto brutalmente en la espalda. Brutalmente lo que estamos viendo. Ese líquido rojo. Que ha derramado en la frente del nuevo Aeroxtreme. Creo que ahora sí vemos el conteo. Tres, uno, dos. Y muy lento. Muy lento. No lo entienden. Muy bigotes. Espero que le dé un boquetón en la cabeza. En la pura boca. Al nuevo bigote. Porque está contando muy lento. Ahí estamos viendo como Aeroxtreme está muy molesto por lo acontecido. Yo también. Muy molesto por ese conteo tan lento. Ahora sí que traigan. Traigan a otro referee. Traiganse al vino Rufián de Oro. Uno de los mejores referees que existe. Sigue golpeando duramente. El vino Aeroxtreme. Se está dando duramente. Puño cerrado. Y ahora vemos cabeza otra. Oye, Ángelimo se está metiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, se retiró. Fue por una moneda. Fue por una moneda seguro. Y vemos los requetazos duramente. Toma y daca. Se golpean cachetada tras cachetada. No se deja. Lo conecta. Lo voy a conectar. Derechazo a derechazo. ¿Quién aguantará más? Se tambalea Aeroxtreme. Y el vino de Lirio. Vamos a ver cómo lo lleva ahí. Con esa tremenda hélice. No se lleva. Y lo lleva con ese lazo. Lo acaba de recibir con ese golpe directo. Con ese lazo. Se está preparando. Toma el mismo alambre de púas. ¿Qué es lo que trama el mismo delirio? Lo está tomando. Se viene rápidamente. Ahora sí me dejó Zanes. Estamos viendo cómo lo va a castigar. Lo está castigando. Uno de Lirio. Palanca el antebrazo de Aeroxtreme. Presiona candado. Presiona. Se está rindiendo. Se acaba de rendir. Y parece que le andaba del baño al nuevo bigote. Está brincando como si le andaba del baño al bigote. Y se ha rendido a Aeroxtreme. Tenemos nuevo campeón extremo. No lo puedo creer. El nuevo delirio. Yo lo considero. Yo lo dije Rael Bala. No lo puedo creer José de Alza ahora sí. Delirio ha tenido el campeonato ABN extremo. Que en su momento Brian Villa lo tiene todavía en la actualidad. Ha sido campeón extremo de la arena verdugo nazi. Ha sido campeón de Guanato Harco Crew. Que todavía lo tiene. Y ahora campeón extremo del estado de Jalisco. Los tres auténticos campeonatos que existen en Jalisco. Ahora pues el único campeón ha sido el modelirio. Ahora sí que con tanto esfuerzo José Daniels. Dedicación, pasión al deporte. Estamos viendo un hombre que ha venido con una racha de victorias. Ha venido con muchas ganas de triunfar. Ha venido a demostrar que él puede. Ahora sí viene a callar bocas. Y ahí lo estamos viendo como el mismo delirio se está llevando a este campeonato. Está llevando a este campeonato a casa. Una lucha muy difícil. Donde vimos con mucho protagonismo de estos luchadores. Vimos limpiamente. Ningún second se había metido. Bueno, al momento el mismo Águil le metió un poquito su cuchara. Pero vemos inmediatamente como ha ganado el delirio. El nuevo campeón extremo de Jalisco. Así lo representa ese campeonato. Y creo que ahora sí una noche de celebración para el mismo delirio. El público sigue aventando dinero. Creo que aquí están dando a entender que el precio de su boleto vale mucho más. Vale más que eso José Daniels. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Realmente me uno en esto que están haciendo José Daniels. Aventando un poco más. Porque realmente estos hombres lo dieron todo arriba al cuadrilátero. Sin embargo delirio es el victorioso en esta lucha. Como le acaba de arrebatar ese campeonato. Y ahora sí pues vamos a escuchar algunas palabras que quieran compartir estos dos luchadores. Los hombres lo creen. Y ahora sí. Ahora sí. No es verdad. Lo dije la semana pasada. Lo dije. Lo dije. No quería. No quería. No quería. No quería. Que el futuro. Se vaya así de definir. No quería. Que la gente de hoy ha venido así, se me da cuenta que los estropos siguen siendo delirios. Venía, venía a ver, y demostrar lo que el niño está haciendo hoy en Jalisco. Al fin, te lo dije, eres un poder y respeto, eres de los que somos conmigo, eres de mis hijos, de mi infancia. Pero hoy, por hoy, está demostrado que el niño está en todas las manos del mundo. Gracias por este menudo, gracias por la autoridad, mi querido, que nos trae, que aunque no esté lena, diga lo que quieran de ella. Gracias por los estropos que vienen a insertar con la madre. Gracias por el asistir hoy, gracias por la de las saladas, y espero que todos, venía a ver, gracias. Gracias. Gracias a todos, gracias a toda esta buena gente. De verdad, muchas gracias gente por haber asistido a este bonito evento. Recuerden, saludos, amigos, y se sienten mejor en vivo. ¡Qué lindo! Si recuerdas bien, este campeonato, en un torneo, te lo gané a ti, cabrón. Sí, y te lo digo, cuando lo quieras, ahí está. No me, no me estoy enfrentando a cualquier pendejo, a cualquier machete de abuso. Me estoy enfrentando a un ícono, que es un verdero, un chador extremo. Y, ¿sabes qué? Tienes todo en mi respeto, un ladrón. Aguantado. Bueno, sí, esto, esto es muy eterno. Y muchas gracias, y espero que esta no sea la última, que sea una de tantas luchas que podamos dar, cabrón. ¡Felicidades! Por último, sé que las palabras, cuando la gente no está, no valen mucho. Sé que los sentimientos y las cosas que uno hace cuando la gente no está, no valen tanto. Pero, señor, ¿Usted sabe para dónde va esto? ¿Usted sabe que el esfuerzo que más ha pasado, me llevo siempre para mí? Gracias a usted, señor, hasta donde esté, gracias a todos los medios. De verdad, a mí me ha escuchado el parque de la violencia. Gracias. Esta noche nos encontramos contra el Lidro. Al parecer, con quizás uno de los campeonatos de extremos que tiene aquí en Jalisco, ¿no? Híjole, ¿qué te puedo decir, canal? Fue este campeonato, luché en la arena de Santa María. Gracias, gracias. Gracias. Adiós, vamos a... ¡Guay! Fue este cinturón, batallé en la arena de Santa María, si no me acuerdo. Era una batalla de campaña. Y Aerostrin en la final. Al último que llegó en Aerostrin, Aerostrin me ganó. Me importa este, yo lo dije, lo sostengo. Quiero ser el campeón, quiero ser el referente de la lucha en Guadajara. A lo mejor para eso me falta mucho, a lo mejor no quiero ser un referente. Pero quiero que la gente siga creyendo en los estrumbros. Quiero que la gente vea y se vea satisfecha cada que paga un boleto y luchamos del híbrido. Y este un traje aquí. De momento nostálgico, ¿no? Recordar a un referente que fue en lucha extrema aquí en Guadajara, que es el mismo histeria, ¿no? Hermano, ¿qué te puedo decir? A lo mejor peco de olvidadizo, a lo mejor le fallo a personas. Y hoy estaba recordando precisamente en la mañana en su casa al señor Capitán Cobra, al señor Mr. Apolo, al señor Mecenario, al señor Ángel de la Muerte, que en esta arena, cuando era la proyección, me brindaron la mano. Pero quien se convirtió en mi inspiración, en mi sinodal, en el maestro de lucha extrema, fue Pablo Romero. Como lo dije, a lo mejor las palabras no valen tanto, pero las acciones y en el corazón se llevan. Y señor, ya sabe que también la piel, hoy lo llevo. Oye, hace semanas atrás escuchamos a San Azteca que comentaba, decía que la lucha libre en Guadajara está revolucionando, está llamando la atención de muchos luchadores, de muchos aficionados fuera de aquí de Jalisco. Sí, son palabras, yo leí la entrevista, son palabras de una persona grande en la lucha. Y la lucha en general está revolucionando, pero Guadajara está revolucionando más. Hay mucho talento, está enviado, está en Iper, está Paimon que está rompiéndola en el DF. Estamos aquí los que nos quedamos en casa y levantamos la casa. La lucha en Guadajara está teniendo, creo que un boom hoy por hoy. En las arenas hay muchísimo talento, de verdad. Yo me gusta ver las luchas de todos lados y hay muchísimo talento hoy por hoy en Guadajara. Creo que te hace falta conseguir otra vez más el campeonato que tenía Brian Villa que se ha desaparecido, ¿no? Híjole hermano, sí, tengo campeonato de GHC, tengo este campeonato, tengo campeonato de pareja de la arena GDL. Yo una vez creí que los campeonatos no iban a estar en mi cintura. Yo cuando perdí el campeonato de la Verdugo Nazi creía que no iba a estar, pero mira el esfuerzo y el trabajo nos ha traído hasta aquí. Hay que defenderlos, hay que echarles todas las ganas, demostrarlos, hacerlos brillar, porque está demostrado que los campeonatos no se van a quedar siempre con uno, pero que la gente se dé cuenta que los campeones que tuvimos de líder de Streamfly valen la pena defenderlos. Eres el único que ha tenido los tres campeonatos en tu cintura de aquí de Guadajara a los extremos. La verdad no se va a decirte, hermano, pero si no, sí. Y te lo digo, es algo que no cabe en mi mente, algo que me llena el corazón. Tres campeonatos, ¿qué puedo decir? Muchas gracias, le hacemos tus palabras y bienvenido a la nueva Verdugo Nazi. Ahí está toda la banda de CELES11, ya lo dice la canción, no tenía nada, mirenlo solo ahorita, recuerden cuando ustedes nos echaron la mano, ustedes fueron los primeros que creyeron en los Strong Bros. Muchísimas gracias a toda la banda de CELES11 y recuerden que en Guadalajara, en Jalisco, los hermanos más recientes de Jalisco son los Strong Bros. Chao. Así es como tan solo hemos llegado al final de la transmisión, muchísimas gracias por estar aquí, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima.